No somos los más negativos, somos los más negativos del planeta, mira lo que está diciendo. Sí, sí, los más estratados negativos. Yo no sabía, a ese extremo estamos nosotros, ¿por qué? Lo que pasa es que parece que nuestra geografía, nosotros tenemos una cordillera, ¿ya? Y es como desde el principio de nuestro país hasta como al final. Entonces parece que eso, por un lado, la cordillera nos protege, pero enormemente, porque nos protege de los huracanes, de no tener estas cosas así como ciclones y todas esas cosas, y nos protege, pero nos aisló un poquito. Entonces, ahora, en estos tiempos, vemos que toda la gente viaja, pero antes la gente no viajaba. Entonces la gente no conocía más allá de lo que era su zona. Entonces hoy día la gente, el chileno salió como al mundo, pero eso hace que la persona, al aislarse mucho, se ponga más negativo. Entonces, todo le parece malo. ¿En serio? Sí. Yo pensé que el aislamiento a veces era como mejor, había más protección, como no conocía el resto. Estamos protegidos. O sea, para mí es maravilloso y yo amo a la cordillera. Y la cordillera, porque yo tengo entendido que después del terremoto, el último terremoto, se cambió como el eje de la tierra, entonces la Kundalini ya no existe en el Tíbet, sino que se trasladó a nuestra cordillera Los Andes. Sí, se traslaba. Y eso nos sirve para tener más espiritualidad. Sí. Es que nosotros, mira, por lo mismo, por lo mismo justo lo que estaba diciendo el inspector, estamos como en un proceso de que somos los más negativos, pero los terremotos que hemos tenido ya son un movimiento sísmico, pero a nivel espiritual nos remese así y nos despierta la conciencia para que comencemos a ver las cosas de otra manera, a valorar, a agradecer, esas cosas que no hacemos constantemente. Entonces, al final, es un tema... Pareciera que estos dos últimos meses del año son bien complejos, porque primero estamos en plena primavera, que es una época en donde hay muchos que se ponen más melancólicos, más sensibles. Dos últimos meses del año que está marcado por la luna en Tauro, en donde vamos a estar con la autoestima más baja, en donde vamos a estar más negativos. ¿Cómo podemos revertir este sentimiento de negatividad? ¿Cómo podemos ser cada vez más positivos, más optimistas? Mira, es súper bueno que las personas trabajen con afirmaciones positivas. Pero tú puedes decir, hoy estoy súper bien, me siento súper bien, pero en realidad no lo sentimos. Entonces, cuando tú no lo sientes, eso tiene que ser de acá adentro. O sea, sentir que todo va a salir bien. Cuando están pasando mal y tenemos que ser súper realistas, hay gente que no tiene trabajo, que no hay plata en las casas. Tenemos que ser súper realistas. Hay gente que lo está pasando mal, que no ha estado de trabajo hace años. Que tiene un familiar enfermo. Familiares enfermos. Y uno decir así, hoy tienen que ser positivos, como que suena... No entiende nada, esta señora, ¿qué está diciendo? ¿Cómo voy a ser positiva si estoy con un enfermo catastrófico, grave? ¿De qué depende eso? Porque finalmente, no sé, problemas, el planeta completo tiene problemas. Todos tenemos problemas. Entonces, ¿qué hace de que nosotros en Chile particularmente seamos un país más negativo que, por ejemplo, los brasileros, los argentinos? Los argentinos lo mismo, tú los veis en... Están sumergidos en una crisis gigantesca. Pero ellos, Germán viene llegando y uno los ve, que salen a la plaza, van al restaurante. Como que la vida sigue. Viven, disfrutan la vida. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Qué común denominador tenemos que somos negativos? Eso, o sea, por una conclusión mía, es una conclusión mía, tiene que ver con un poquito de los pecas capitales que tenemos. No, el chileno es envidioso. Oh, sí. No tiene empatía. Y eso, fíjate, es conocido a nivel mundial. O sea, donde hay un chilenito, los otros chilenos se cuidan del chileno que llegó a ese país porque son envidiosos. Al chileno, por ejemplo, tú ves... Nosotros vemos a una persona que está triunfando en, no sé, en Brasil o en México. No, la gente, no, pero igual es fome, no, es que no es aquí, que no sirve para esto. No es tan bueno. No es tan bueno. No, pero ¿qué hizo? Y salió dos segundos, caminó por la escena de la película. ¿Y cómo le va bien a ella? Aquí le fue preso. Pero perdón, yo creo que el chileno es envidioso porque no tiene vida propia. Exacto. Porque yo creo que cuando uno está ocupado en su vida y está todo el rato pendiente de lo que uno hace, no está envidado para el lado ni preocupado de lo que hace el vecino. Cata, es tan real lo que tú estás diciendo porque cuando tú tienes vida propia, tú de verdad estás tan metido en tus cosas que no te da cuenta de nada y de repente la gente, oye, ¿subiste esto? No, no supe, no tengo idea. Pero hay gente que vive pendiente. Por ejemplo, hay mucha gente que a mí me ha contado que en los Facebook ya no pone nada. ¿Por qué? Porque ponían algo y les pasaba algo grave. ¿En serio? Les pasaba algo malo, te lo juro. La gente me dice, ¿sabes que yo lo tengo ahora para puras cuestiones así, memes? Porque suscitabas la envidia a todos los que estabas mirando. Sí, entonces es increíble que la gente como que se cambió de una red social a otra red social porque esta está muy envidiosa. Así me dice la gente. Entonces tú decís, ¿cómo? En la era digital existen esos pecados capitales. Exacto. Pero Lati, lo que me quiere decir, por ejemplo, es que ya, yo tengo Facebook, subo una foto de un asado del equipo. Y hay gente de otro que lo estamos pasando regio, lo estamos pasando bien. Y hay gente de otros canales de otros lados que nos envían esa situación o la buena onda que tenemos. Pero por supuesto. Y nos empiezan a pasar cosas malas. Claro, porque aquí, aquí, Sor Teresa decía, la caja negra, cuidado, no la dejen funcionar en forma negativa porque es muy poderosa. La mente de nosotros es demasiado poderosa. Tú puedes pensar algo negativo con rabia y a esa otra pobre persona que lo está pasando bien, le llega toda esa negatividad y es muy triste. Entonces una persona puede decir hoy día, hoy estoy de aniversario, que estoy tan feliz desde el día que me conocí. Y al otro día, un accidente. O sea, entonces tú decís, ¿cómo? Pues si lo estaba pasando tan bien, ¿qué le pasó? Es porque la rabia, el enojo de lo que dice la catita. Una persona no tiene vida, ¡ay, qué rabia que esté pasando también! O sea, tú por ejemplo, yo mi Facebook son solamente para motivar, mis redes sociales son para motivar. Yo no coloco fotos de nada porque te lo juro, yo coloco cada foto de un gato, el gato se moría. Ah, sí, te lo juro, lo vivía así. Entonces yo, nada, porque en realidad mi vida no es importante. Pero igual es súper importante también las redes sociales para motivar, porque yo también pensaba como tú, o como te han dicho, porque yo publico muchas cosas, estoy feliz con mi hija acá en el parque y mucha gente me escribía acá, a mí no digas tanto estás feliz porque hay gente envidiosa que te va a tirar para abajo. Y la cosa es que yo decía, sí, en verdad me pueden tirar mala onda porque muestro que de verdad estoy relajada, pasándola bien. Después digo no, porque la felicidad igual se contagia. O sea, yo hoy en día mis redes sociales lo uso, no solamente muestro lo positivo, trato eso sí de mostrar más cosas positivas, por eso trato de llevar una vida más feliz con mi hija, porque me sigue mucha gente, que yo quiero que ellos también disfruten las cosas simples de la vida. Y yo ahí le explico y transmito esta felicidad. Entonces no tengo miedo a la envidia. Muy bien, muy bien. Yo creo que es también un buen bloqueo. Muy bien, excelente, porque ella está haciendo un trabajo bueno, porque se está como bloqueando su campo para que no le entre esa energía negativa. Te estás como, sin querer está haciendo como una caparazón, como un búnker de protección.